Aquí les muestro mis alevines ya con un día de nacidos, se alcanza a ver que están bajando y subiendo, el macho haciendo su labor de tratando de ponerlos en el nido, como pueden ver son muchísimos los que están ahí, en todo el nido, el machito, sube y baja, el anda tratando de recoger los que no pueden subir, ya lleva dos días cuidando su nido, muy dedicado, y bueno, pues es todo.